Canal Puebla.com Empiezan a fluir más y más datos acerca de la construcción del Museo Internacional del Barroco que la actual administración estatal ha anunciado. En primer lugar, se anunció que el proyecto total costará aproximadamente 1.500 millones de pesos entre los cuales no están los honorarios del arquitecto japonesito, uno de los grandes exponentes del minimalismo en la arquitectura y que todavía no sabemos cuál será su relación con el barroco. 1.500 millones de pesos más o menos costará este proyecto de los cuales 760 millones de pesos será para la compra del acervo Como todos sabemos, un museo que no tiene acervo no es un museo, puede ser una galería. Dice el gobierno del estado que este acervo se comprará particulares y que habrá otras colecciones que estarán en comodato como serán colecciones de la Catedral de Puebla, colección que está en el Museo Bello, colección que está en el Museo de Alfeñique y algunos otros museos estatales. Ya las cifras están circulando, no se han iniciado las obras de construcción de este Museo Internacional del Barroco, pero ya tenemos conocimiento de que hay personajes que están estudiando las posibilidades, viajando por el mundo, conociendo otros museos para ver cómo operaría este museo, que sabemos tendría restaurante, tendría cafetería, tendría tiendas y además el costo de entrada llevaría poco a poco a la recuperación económica del Museo Internacional del Barroco, un museo que nació entre expectativas y que sigue avanzando su proyecto entre expectativas.